La Fuerza Aérea Colombiana es una institución que goza de gran prestigio y reconocimiento en la sociedad. Pertenecer a la misma otorga un alto grado de responsabilidad y compromiso con la patria. En esta oportunidad, representantes de la institución se encuentran realizando una visita a la ciudad con el fin de informar sobre procesos de incorporación. Bueno, queremos invitar a todos los jóvenes nariñenses. La Fuerza Aérea Colombiana en estos momentos está abriendo sus convocatorias para el personal de oficiales y suboficiales en las diferentes profesiones y queremos invitarlos para que nos acompañen y que miren la Fuerza Aérea como un proyecto de vida. En ese orden de ideas queremos decirles que el día viernes estaremos efectuando inscripciones en el SENA, en el SENA Centro, de 8 a 12 del mediodía. Estaremos allá y queremos que nos acompañen para brindarles toda la información que tiene que ver con cómo ingresar a la Fuerza Aérea Colombiana, si lo considero. Bueno, me imagino que tengan página de internet también para obtener más información. Claro que sí. Para ampliar la información tenemos la página www.incorporacion.fac.mil.com Ahí pueden ingresar y pueden ampliar su información de las carreras existentes en la Fuerza Aérea Colombiana. Si te encuentras interesado y cumples con los requisitos solicitados por la institución, esta es la oportunidad para que des el primer paso y empieces a ser parte de esta familia que desde el cielo protege nuestra tierra. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina